Música Vivo en el edificio Jardines Americanos, en la calle 81, en el onceavo piso. Mi nombre es Patrick Pittman. Tengo 27 años. Me gusta cuidar de mi persona. Llevo una dieta balanceada y hago una rigurosa rutina de ejercicios. En las mañanas mi rostro se inflama y me coloco una bolsa de hielo cuando hago abdominales. Ahora puedo hacer mil. Cuando me retiró la bolsa de hielo, me aplicó una crema limpiadora. En la ducha uso un gel a base de agua y luego un jabón de miel y almendras y en el rostro un gel expoliante. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbas que dejo durante 10 minutos, mientras me preparo para el resto de mi rutina. Siempre uso una loción para después de afeitar sin alcohol, porque el alcohol reseca la piel del rostro y te hace ver mayor. Luego un humectante y un bálsamo rejuvenecedor, seguido de una loción humectante protectora. Hay una idea de Patrick Bittman, una especie de abstracción, pero no hay un yo verdadero, solo una entidad, algo ilusorio. Y aunque puedo ocultar mi fría mirada, estrechar su mano y sentir mi mano estrechándola, e incluso puedo sentir que nuestras vidas son comparables, simplemente no estoy ahí.